bien qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más en esta ocasión les traigo la nueva forma de emitir la factura electrónica por fin ya por fin pero ahora en la versión al crédito ya hemos visto una que es al contado no y ahora estamos viendo una al crédito ok entonces vamos a empezar rellenar y se indique tipo de transacción al crédito indique si es una factura de exportación colocas sí o no ya dependiendo yo no soy exportador y acá colocas el RUC colocas el RUC y aparece ya la dirección y dice indique si la factura se emite un pago anticipado en mi caso no emisor itinerante en mi caso tampoco indique es el establecimiento del emisor donde entregará el bien o el servicio yo pongo no para que aparezca la dirección del cliente indique si es saber que saca por combustible en mi caso no hay que escoger las monedas ya si tiene descuento no si tiene anticipo descuento anticipo no impuesto selectivo tampoco operación gratuita tampoco y otros cargos o tributos internos que no formen parte de la base imponible en mi caso tampoco damos clic en continuar y acá cuando sale la fecha de vencimiento se se bloquea ok ya no se puede hacer ningún cambio entonces colocamos el monto el monto decimos servicio asesoría y ponemos el monto ok y le damos clic en continuar y acá dice si la operación estuviera sujeta de tracción ustedes colocan en este caso depositar en cuenta bcp listo documento relacionado no tengo son servicio no tengo y acá aparece el cambio no consigne los datos de transacción ok entonces lo que me van a pagar es todo pero no va a pagar ahorita para fin de mes ok agrego la cuota pongo la cuota la primera cuota de vencimiento no es esta de acá y acá coloco el monto acepto y ustedes pueden colocar por ejemplo imagínate de que me van a pagar en dos cuotas ya que esto lo elimino agrego cuotas a el neto pagar hasta un ratito si le aplicarán por ejemplo las retenciones o también podría ser que hagan canje de letra más adelante se acuerdan ustedes saben cuando hacen canje de letra no incluye la detracción la detracción esta parte entonces aquí también podrían obviar no si es la detracción porque ellos van a depositar primero y la factura se va a pagar a 30 días tendrían a 60 90 días tendrían que descontar la detracción ya porque porque obviamente la detracción no forma parte de ese desplazamiento no ya que para usar la factura ustedes saben que hay que pagar primero la detracción ok ya entrará en este caso lo que ustedes van a colocar aquí es el neto imaginemos que bueno en mi caso como no tengo detracción que pongo todo todo es el neto y lo voy a fraccionar en dos cuotas no la primera cuota para el 31 y la segunda cuota para el otro fin de mes no que sería noviembre 2.50 aceptamos y ya está entonces yo le estoy diciendo es una que esta factura no va a pagar en dos cuotas una fin de mes de octubre y otra fines de noviembre de esa forma ustedes van a colocar todas las cuotas dice consigna información relacionada a la factura información relacionada si tuvieras algún documento una orden de compra o número de contrato lo pones si no no hay problema y le pones en continuar ok entonces ya está ya revisas todo acá sale el número de las cuotas por ejemplo primer vencimiento y segundo vencimiento y si hubiera más me imagino que va a aparecer a ver vamos a intentar colocar cinco cuotas ya vamos a modificar vamos a modificar esto a ver la primera cuota va a ser para no serla tan larga el 15 le pongo 100 soles después la segunda cuota va a ser fines de mes le pongo otros 100 soles después la siguiente cuota va a ser el 15 de noviembre otros 100 soles la otra cuota va a ser fines de noviembre otros 100 soles y la última cuota sería el 15 de diciembre se acaba el año muchachos este año ha sido otro año feo ya a ver listo ya está registro y continuo vamos a ver cómo aparece ahí aparece cuota 1 cuota 2, 3, 4 y 5 ok excelente entonces ya de esa forma ustedes van a colocar su información y la van a emitir en este caso bueno yo no voy a cobrar en cuotas yo si cobro el contado y sólo era por un tema de enseñarles a ustedes cómo se hace ya el último paso es emitir así que no hay otra cosa más no sale otra cosa distinta así que ustedes pueden hacerlo de esa forma entonces ya en esta parte ya obviamos el tema de colocar acá en observaciones ya y aquí ya aparece automático tipo de transacción contada lo que era lo que supuestamente estábamos nosotros eh indicando no de que indican en las observaciones nos estamos colocando de forma escrita pero esa para mí no era válido pero fue el único salvavillas que suena lanzó ya que ellos no habían terminado hacer su sistema ya bien entonces esto ya está la parte de fecha de vencimiento se desactiva o sea acá no va a aparecer nada ya esto se va a reemplazar con esta parte de aquí así que si le dicen no debe aparecer ya ustedes saben que no aparece o sea el sistema lo bloquea no se puede hacer otra cosa más ya todo esto se va a informar en la parte de abajo bien amigos entonces hasta aquí con esta parte espero que les pueda servir de mucho y nos vemos en el próximo vídeo así que atentos vayan practicando y cualquier duda nos consultan gracias adiós amigos si este vídeo te gustó te sirvió y quieres colaborarnos tengo pling y ya pe así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación si es que tú lo crees conveniente y si no te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal eso también nos hará muy felices gracias y te invito ahora a que puedas ver estos vídeos que vienen a continuación gracias y que tengas un excelente día adiós y y y y y y y y y